Música Coño Ya están las chelas wey Música Mira el barcote ese, güey Vamos, no se te hace mucha carne Nuevamente 2-4 strength Train den Salmed Salud 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 ¡Oh, eh, güey! ¡Ay, ya se me va a meter! ¡Ay, qué andan nadando! ¡Oiga, güey! ¡Si hay chotas, güey! ¡Sheriff, en lancha, güey!